¡Damas y caballeros de la orden de Melquisedec a toda la milicia celestial! ¡Con ustedes! El misterio de la lanza del destino Cuando Jesús estaba en la cruz Vino un soldado romano Y le clavó una lanza en su costado Y salió sangre y agua ¿Por qué? Si ya estaba muerto Eso es lo que vamos a estudiar Como dice el gran proverbista Salomón Es gloria de Dios En cubrir una cosa Pero el honor de los reyes Porque acuérdate que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes De un sacerdocio celestial Del sacerdocio de Melquisedec Es investigar el asunto Así que investiguemos juntos Lo que sucedió el día de la crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Y por qué le clavaron una lanza en su costado Si ya estaba muerto ¿Cuál era el propósito? Vamos a estudiarlo juntos Porque mucha gente que no sabe Que después que Jesús resucita Resucita con las manos horadadas De los clavos Y con el costado perforado Mucha gente cree que solamente son las manos Pero el costado también está perforado Vamos a estudiarlo ¿Ok? Mira, nos cuenta el evangelista Juan ¿No? Que no es un evangelio sinóptico Como el de Marcos, Lucas y Mateo Es el evangelista de Juan Ahí tú lo puedes leer Dice Fueron pues Los soldados Y quebraron las piernas del primero Es decir De uno de los delincuentes Que había sido crucificado con Jesús Y también Las del otro Que había sido crucificado con Jesús Es decir Al otro delincuente Al de la derecha Y al de la izquierda ¿No? Ahí hay otra foto Uno se salva Y uno se pierde ¿Correcto? Y esa foto la puedes ver en la Biblia En muchos casos Por ejemplo En la parábola de las vírgenes Cinco vírgenes se salvan Cinco se pierden ¿No? La puedes ver En los días de De José Cuando estaba en el calabozo Tenía el copero Y el panadero El panadero se pierde Y el copero se salva ¿Verdad? Yo otro día te explico Por qué se salvó el copero Y no el panadero ¿Ok? Pero cuando llegaron A Jesús Como vieron Que ya estaba muerto No le quebraron las piernas A Jesús No le quebraron las piernas No le rompieron los huesos Pero uno De los soldados Le traspasó el costado Con una lanza Y al momento Salió sangre Y agua Eso nos cuenta El evangelista Juan ¿Verdad? El hijo de Zebedeo ¿Te acuerdas? Cuando estudiamos El misterio de los hijos De Zebedeo ¿De dónde los sacó Jesús? Bueno Mira Ahí está el video Aquí ya trato Otros videos No te voy a explicar Todo el asunto Míralo Ahí está Porque este Este Juan No es Juan el Bautista ¿Ok? Este Juan Es el que escribe El Apocalipsis Uno de los hijos De Zebedeo Por eso es que su madre Le dice a A Jesús Jesús En tu reino venidero ¿Puedes hacer que Mis dos nenes Se sienten a tu derecha Y a tu izquierda? Y eso lo vamos a ver Un ratito Aunque ya lo hemos tocado En otros videos También ¿No? Pero aquí también Lo podemos tocar Bueno Entonces Uno de los soldados Le traspasó el costado Con una lanza Y el mundo secular Conoce pues esta lanza Como la lanza Del destino ¿No? ¿Por qué? Porque tu carácter Es tu destino Y al momento Salió sangre Y agua Ahora La pregunta es ¿Por qué le traspasaron La lanza A Jesús Si Jesús Ya estaba muerto? Porque el evangelista Nos cuenta Que le rompieron Las piernas Al delincuente Que estaba a la derecha Le rompieron Las piernas Al delincuente Que estaba a la izquierda Y cuando vino A Jesús Como ya estaba muerto A él no le rompieron Las piernas Bueno Le rompían las piernas Para acelerar El proceso De la muerte Para que se muera De una vez Para que ya no sufra tanto Y aparte Se venía el Shabbat Y se tenía que hacer La preparación Para el Shabbat Entonces Como Los judíos Sabían Que no podían Dejar a una persona Muerta El día del Shabbat Había que sepultarla Y eso era trabajo Entonces Lo tenían que hacer Antes De que llegara el Shabbat Entonces Le pidieron a Pilatos Que De una vez Ya Lo Que pare la agonía Le rompan las piernas A Jesús Y que se muera Pero cuando fueron a verlo Ya estaba muerto Entonces no hubo necesidad De romperle las piernas ¿Ok? Pero hay algo más Hay otro misterio Ahí que te voy a enseñar Más adelante ¿Ok? De por qué no le pudieron Romper las piernas Es cierto que ya estaba muerto Pero hay algo más Yo siempre oro Y le digo al Señor Señor Dame más Dame más Para poderle Dar más A mi audiencia De gracia recibí Pues de gracia lo doy ¿Ok? Mira Cuando uno escudriña La palabra A profundidad Palabra Vatos Hay que dejar Que el verbo Hable Hay que dejar Que Jesús Nos hable Porque Jesús Es el verbo ¿Ok? No pongamos Nuestras ideas Nuestro entendimiento Nuestra Nuestro conocimiento En la Biblia Porque vamos a Errar Vamos a estar equivocados Dejemos que la Biblia Nos hable Y nos diga Lo que La palabra de Dios Nos quiere enseñar ¿Ok? Después Después de haber resucitado Mira Después que Jesús Hace el sacrificio De la cruz Se va al Seol Por tres días Resucita Jesús se aparece A sus discípulos ¿Ok? Jesús se apareció A sus discípulos Como por 40 días Y de ahí Viene la ascensión Y en esa ascensión Hay dos hombres Con vestiduras blancas Que se le acercan A sus discípulos Y le dicen Hombres calileos Que miran A este Jesús Ascendiendo En las nubes Pues de la misma manera Como este Jesús Ascendido en las nubes De la misma manera Lo van a ver Regresar Ahora ¿Quiénes eran Estos dos Hombres con vestiduras blancas? Bueno Pues ya lo hemos visto En otros videos también ¿No? Cuando vimos El misterio De la transfiguración Cuando Jesús Se transfigura Y le dice Ahí En el mismo Sitio En que se transfigura ¿Quién se apareció? Moisés y Elías ¿Y quiénes eran Esos dos Testigos Que estaban Cuando Jesús Resucita Porque cuando Jesús Resucita María Y Juan Y Pedro Van Y la María Que fue Una de las primeras En llegar Se encuentra Que la tumba Estaba vacía Y habían dos Hombres Con vestiduras Blancas No eran ángeles Porque la Biblia No dice Aguelos ¿Ok? Dice Aner En el griego Que son hombres ¿Quiénes eran Estos hombres Que habían sido Testigos De la resurrección De Cristo? Pues Moisés Y Elías ¿Quiénes son Los dos testigos Del apocalipsis Once? Pues son Moisés Y Elías La ley Y los profetas Que Dios va a usar En el tiempo Venidero Bueno Anda a mirar El misterio De la transfiguración Ahí te lo explico A más detalle Entonces Cuando Jesús Resucita Se le aparece A sus discípulos Mira lo que va a suceder Entonces Al atardecer De aquel día El primero De la semana Y estando Cerrada Las puertas Del lugar Donde los discípulos De Jesús Se encontraban Por miedo A los judíos Se habían encerrado Ellos Los discípulos De Cristo En este lugar Y habían cerrado La puerta Por temor A los judíos Porque ellos Apedreaban Mataban Mandaban a crucificar A todo aquel Que decía Pues que Jesús Era el Mesías A ellos Les parecía locura Entonces En ese lugar Jesús vino Y se puso En medio de ellos Ya resucitado Con su cuerpo glorificado Quien sabe Pues como entró Atravesó la pared Vino por abajo Por arriba Se metió por la ventana Bueno Quien sabe Ya tenía el cuerpo glorificado O se desvaneció Y se materializó Pues quien sabe Como lo hizo Con el cuerpo glorificado Ya Uno Ya lo puede hacer Y les dijo Shalom Es decir Paz Paz a vosotros Y diciendo esto Le mostró Las manos Y el costado Ah Mira 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 Le mostró No solamente Las manos Horadadas Sino el costado Que estaba perforado Ok Ahí donde le habían metido La lanza Ok Entonces Los discípulos Se regocijaron Al ver Que era el señor Era el kurios Verdad De la palabra griega Kurios Señor Entonces En esta reunión Se apareció Jesús Con su cuerpo Ya glorificado Pero todavía En ese cuerpo glorificado Tenía las manos Horadadas Y el costado Horadado Perforado Pero ya con el cuerpo Glorificado Jesús Les dijo Otra vez Shalom Paz a vosotros Como el Padre Me ha enviado Así también Yo os envío Después de decir esto Sopló Sobre ellos Y les dijo Recibid el Espíritu Santo Porque ya les había dicho Que el Espíritu Santo Es como el viento Ok No sabes de dónde viene Y no sabes a dónde va A quienes Perdonéis Los pecados Estos Les son Perdonados A quienes Retengáis Los pecados Estos Les son Retenidos Eso es lo que le daba Taquicardia Pues a los fariseos A los saduceos A los herodianos ¿Cómo es posible Que este hijo De 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 carpintero Diga Yo tengo la autoridad De perdonar Los pecados ¿Quién se cree Este flaquito De barba ¿Ah? Para perdonar Los pecados El único Que puede Perdonar Los pecados Es Dios ¿Cómo es Que el hijo Del carpintero Va a perdonar Pecados Eso le daba Taquicardia Pues a los fariseos Esta secta Legalista Recalcitrante Mira Para los que dicen Que el Espíritu Santo Se derramó En el día De Pentecostés Bueno es cierto Pues Pero antes De eso Jesús Le sopla A sus discípulos Y le dice Recibir Del Espíritu Santo Ya había Espíritu Santo En sus discípulos Antes del día De Pentecostés Y es más Mucho más antes Ese Espíritu Santo ¿Dónde venía? En Juan el Bautista Porque Juan el Bautista Ya venía ungido Desde el vientre De su madre Con el Espíritu Santo Por eso es que Jesús Busca Juan el Bautista El octavo El octavo De la octava orden De Abías Porque la orden De Abías Era la octava Orden sacerdotal Que le tocaba Fungir como sacerdote En la octava semana Cuando se servía En el templo A Dios Entonces Jesús Va y busca A este Juan el Bautista A este Juan el Bautista Que ya venía ungido Desde el vientre De su madre Con el Espíritu Santo Entonces Jesús le dice ¿No? Recibid Al Espíritu Santo Y mira lo que les dice A quien tú perdones Entonces a ti también Se te perdonará Y si tú no perdonas Entonces tus pecados Tampoco te van a ser Perdonados Vamos a ver esto Vamos a ver esta palabra Del Señor Jesús Que se refiere Entonces Tomás Uno de los doce Discípulos Llamado el Didimo No estaba con ellos Cuando Jesús vino La primera vez ¿Qué? Él no estuvo presente Él no vio A Jesús Con las manos Horadadas Con el costado Horadado Él no lo vio Entonces los otros Discípulos le decían A Tomás Hemos visto al Curios Hemos visto al Señor Pero Tomás le dijo Ah Anda ¿De verdad? Mira No Me estás jugando Una broma Che No ¿Viste? No Hablemos en serio Pues Mira No, sí Hemos visto a nuestro Señor Jesús Hemos visto a nuestro Curios Y Tomás Y Tomás no le creía Pues Pero él les dijo Mira Si no veo en sus manos La señal de los clavos ¿No? Las perforaciones de los clavos Y meto el dedo En el lugar de los clavos Y pongo la mano ¿Ok? La mano Vamos a estudiar la mano también Y pongo la mano En su costado No creeré Ustedes están hablando Tonterías Babosadas Yo tengo que ver Como dice el dicho ¿No? Ver para creer Ese era Tomás ¿No? Yo tengo que poner El dedo En En los orificios De su mano Y en su costado Para ver si es cierto Ese Tomás Ocho días después ¿Te acuerdas Cuando vimos el misterio Del octavo Ogdos? Bueno Noé era el octavo ¿Verdad? A pesar de que no era el décimo Noé era el octavo Predicador de justicia David era el octavo El que restaura Pues la alabanza ¿No? Bueno El octavo Significa pues Nuevo comienzo Nuevo principio Ocho días después Por eso es que Lo circuncidaban Pues al octavo día ¿No? O Lo circuncidaban pues A los varones A los primogénitos Al octavo día Ocho días después Dice Sus discípulos Estaban otra vez Dentro Y Tomás Ya estaba con ellos Esta vez Tomás Estaba ahí ¿No? Compartiendo con los Otros discípulos Prácticamente Una semana después Y estando Las puertas cerradas Porque estos Discípulos De Jesús Tenían miedo Temor De estos Judíos Recalcitrantes De que fueran pues Ellos también Crucificados Apedreados Su vida corría peligro Simplemente por creer En Jesús Que él era el Mesías Por eso es que Se encerraban Con las puertas cerradas Entonces dice Una vez más Jesús vino Y se puso En medio de ellos Ya con el cuerpo Glorificado Otra vez ¿Verdad? Y dijo Shalom A vosotros Y de ahí le dijo A Tomás 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 Vení Vení para acá Tomás Vamos a hablar contigo Tomás Ven Acerca aquí tu dedo Y mira mis manos Extiende aquí tu mano Y métela En mi costado Ah En su ¿Dónde? En su costado Pues donde la habían perforado Ahí con la lanza ¿Ok? Y no seas incrédulo Tomás Sino creyente Eso es lo que le dice Tomás Porque Jesús Ya sabía pues Ya tiene el cuerpo glorificado Lo sabe todo Puede ser que cuando le preguntan A Jesús Antes de tener el cuerpo glorificado Le preguntan a Jesús Dinos el día de tu regreso Y Jesús le dice Bueno Eso no lo sé yo Eso solo Ni los ángeles lo saben Eso solo lo sabe Mi Padre Que está en el cielo ¿Por qué? Porque como dice Filipenses 2.5 Hay en vosotros Este sentir Que hubo una vez También en Cristo Jesús El cual siendo En forma de Dios ¿No? Sabiéndolo todo Dice que no estimó Como cosa que aferrarse Sino que se despojó De su condición de Dios Y se hizo hombre Y se humilló Hasta la cruz Por la muerte de cruz ¿Correcto? Por lo cual El Padre le exaltó Hasta lo sumo Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están Arriba en los cielos Aquí en la tierra Y debajo de la tierra Y toda lengua Confiesa que Jesús Es Dios ¿Ok? Entonces Jesús Se deshace De su condición divina Por eso es cuando Le preguntan Dinos el día De tu venida Él no sabía Pero ya cuando Tiene el cuerpo glorificado Toda exousia Dice que se le es dada A Jesús Todo poder Todo dominio Toda exousia Me es dada O sea Ya lo sabe todo Si le hubieran preguntado Ya con el cuerpo glorificado Dinos el día De tu venida De tu venida Pues ya lo sabía Pero no le preguntaron ¿Ok? Ahora Le dice Shalom Pasa a vosotros Tomás Vení Mete tu dedo aquí Y mira mis manos Extiende tu mano Métela en mi costado Ya lo sabía Y no seas incrédulo Tomás Sino creyente Respondió Tomás Y le dijo Señor mío Y Dios mío Santo Cristo ¿Cómo es posible Este suceso? Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Dichosos Los que no vieron Y sin embargo creyeron Esos son ¿Quiénes? Tú y yo Yo nunca he visto a Jesús Nunca he visto Sus manos horadadas Nunca he visto Su costado perforado Pero dichoso Bienaventurado Son nosotros Que no hemos visto Pero que creemos En Jesús Ah Lávala que no es de oro Oh Claro Tomás Tomás estuvo ahí Y lo vio Por eso es que Jesús le dice Porque me has visto Has creído O sea ver para creer Pero es mejor Ah Es mejor Primero creer Para poder ver Y así es como funciona Pues Parte del evangelio Mira Tu cerebro Es eléctrico Por eso es que Cuando tú vas al médico Al doctor Te ponen unos cables Para hacerte un encefalograma Y medir las pulsaciones eléctricas Porque tu cerebro Es eléctrico Pero tu corazón Es magnético ¿Ok? Tu corazón es magnético Yo te voy a enseñar Con los siguientes videos Un poquito más acerca de esto De cómo Cuando tú alineas Tus pensamientos Que son eléctricos Con tus sentimientos Que son magnéticos Tú produces Un electromagnetismo Entre tu cerebro Y tu corazón Produces un electromagnetismo Y ese electromagnetismo Es altamente atractivo Porque con tu cerebro Emites una señal Eléctrica Que viaja por el Electromagnetismo De la tierra Y puede ser recibida Por otra persona En cualquier parte del mundo Y tu corazón Es magnético Que atrae Por eso cuando tú Estás al costado De alguien O conoces Alguna persona A veces uno dice Pues no sé Esta persona Como que No sé No me atrae Siento algo Como que Algo me dice Que no es buena persona Bueno Eso es El electromagnetismo Que tú lo estás recibiendo Que es la carga negativa De la otra persona Ok Yo te voy a enseñar En otros videos Más adelante Cómo funciona eso Pero por eso es que Jesús dice Es mejor Que tú creas Primero con tu corazón Porque con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa para salvación ¿No? Lo que sale de tu boca Viene de tu cerebro Porque tu cerebro Modula la lengua Para que tú Puedas hablarlo Entonces con el corazón Se cree primero Para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Entonces Lo que te está diciendo Jesús Es que si tú quieres Recibir algo Primero Créelo Créelo Que ya lo tienes Empieza a sentir Lo que ya lo tienes ¿Ok? Empieza a sentirlo Vívelo Esos sentimientos Empieza a sentir Lo que ya lo tienes Para que lo puedas Llegar a conseguir Ahora Regresamos al tema Pues Esa palabra Costado Esa palabra griega 41-25 Que se dice Pleura O sea Le clavaron la lanza En la pleura ¿Ok? En el costado O También puede ser Utilizado como Costilla La palabra Pleura Puede ser Utilizada como Costado O como Costilla Es que a ti El Espíritu Santo Ya te reveló El misterio Pues Ya tú No me necesitas Por eso te digo Bautízate Si el Espíritu Santo En este momento Ya te reveló El misterio Ya Tú eres mejor Que yo Ya no me necesitas Como maestro Pero aún así Te lo voy a enseñar ¿Ok? En la medicina La pleura Los que son médicos Enfermeros Enfermeras Tienen la idea De lo que es la pleura Porque ellos Se les enseña Todo esto Es una fina capa De tejido Que cubre los pulmones Y recubre La pared interior De la cavidad toráxica ¿Ok? Como un lubricante Entre la cavidad toráxica Y los pulmones Entonces Esa pleura Protege Y amortigua Los pulmones Este tejido Secreto Una pequeña cantidad De líquido Por eso es que salió Agua Cuando le clavan La lanza A Jesús En la costilla Que actúa Como un lubricante ¿No? Salió agua y sangre Dice Como un lubricante Permitiendo Que los pulmones Se muevan suavemente En la cavidad toráxica Mientras uno respira Entonces Entre tus pulmones Y tu cavidad toráxica Hay una pleura Que es como especie Pues de Un lubricante Para que uno pueda Respirar mejor En medicina ¿No? Pero esta palabra Pleura Significa costado Donde le clavan La lanza a Jesús O costilla ¿Ya? Entonces Como ya Ya tú eres mejor que yo Y el Espíritu Santo Ya te reveló El misterio Pero para los que no Bueno Sigan el video Ahora Que ya sabes Que costado Es costilla Nos vamos a ir Al primer libro De la Biblia Que es el Bereshit Que es el Génesis ¿Ok? En el Génesis Vamos a estudiar De donde viene Esta palabra Costilla Mira Entonces Elohim Yahweh Hizo caer Un sueño profundo Sobre el hombre Y este Se durmió ¿Ok? Y Dios tomó Una de sus ¡Ah! Mira Una de sus Costillas Dios tomó Una costilla De Adán Y cerró La carne En ese lugar Y de la costilla Que Elohim Yahweh Había tomado Del hombre Formó Una mujer Y la trajo Al hombre Ah yo te pregunto En la semana De la creación ¿Qué es lo último De lo último De lo último Que Dios creó? A ver Pensá El primer día Pues no Los cielos Y la tierra La expansión Después Segundo día Tercer día La separación De las aguas De arriba De abajo De ahí Las lumbreras En el cuarto día Las animales En el quinto día Algunos animales En el sexto día En el sexto día Creó al hombre Ahí puso El jardín del Edén Y ahí En el último De lo último De lo último ¿Qué fue lo que Dios creó? La mujer Lo último De lo último De lo último Que Dios creó Fue a la mujer ¿Ok? Es decir La mujer No vio Cuando Dios creaba algo Adán sí vio ¿No? Pero la mujer No vio Absolutamente nada De lo que Dios Había creado Porque ya fue Lo último Que Dios creó Ahora cuando Satán Viene a la mujer Y le engaña ¿Ok? Ahorita vamos a ver Y el hombre dijo Cuando Dios Le trae a la mujer Adán dijo Esta es ahora Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Ella será llamada mujer Porque del hombre Fue tomada ¿Ok? Es decir Mujer Significa Hueso de mis huesos Y carne de mi Carne Hay otro misterio Pues ¿Por qué no le quebraron Los huesos a Jesús? Ja 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 Te lo voy a enseñar Esta es ahora Hueso de mis huesos Y carne de mi carne Y ella será llamada mujer Porque el hombre Del hombre Fue tomada Cuando la mujer Es engañada Y peca Y hace pecar A su marido también Por eso que Satán Viene a la mujer Que no había visto Absolutamente nada De cómo Dios Creaba las cosas Y le engaña Pues Por eso el libro De Timoteo Dice que la mujer Fue engañada ¿No? Y eso lo vimos Ya lo estudiamos En el misterio Del árbol de la vida Porque de todos Los árboles Dios le dijo A Adán Que podía Tomar de todos Los árboles Excepto De un solo árbol Que es el árbol De la ciencia Del bien y del mal Y Adán sabía Cuál era ese árbol Pero la mujer No sabía Por eso que Satán Viene Y le engaña A la mujer Haciéndole creer Que del árbol De la vida Que es Jesús De ese árbol No podían comer Entonces le dice Bueno pues Agarra del otro Del árbol De la ciencia Del bien y del mal Y la mujer Siendo engañada Tomó del árbol De la ciencia Del bien y del mal Y le dio de comer A su marido Y ambos pecaron ¿Ok? Por eso se aprovechó Satán Adán si sabía Cuál árbol era Pero la mujer No sabía Cuál árbol era La mujer pensaba Que el árbol De la vida Que es Cristo Jesús De ese árbol No se podía Comer el fruto Por eso es que Satán le engaña ¿Ok? Y eso lo estudiamos Mira Mira el video Del misterio Del árbol de la vida Y como tiene La palabra Shatters Que son los cerradores De los ojos Ahí te lo explico En mayor detalle Pero ambos pecan Pues ambos pecan Tanto el hombre Como la mujer Entonces Elohim Yahweh Llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás? Adán Entonces dijo Adán Por cuanto has escuchado La voz De tus huesos De tus huesos Y carne De tu carne Porque eso es lo que significa Mujer Por cuanto has escuchado La voz De tu carne De tus huesos Cuantos son carnales Acá Cuantos escuchan La voz de su carne Hay a quien le predico Todavía Porque Adán mismo dijo Esta mujer Es Un hueso De mis huesos Y carne De mi carne Entonces Dios le dice Por cuanto has escuchado La voz De tu Carne Por cuanto has escuchado La voz De tus huesos De tu carne De tu vida biológica ¿Por qué? Porque Adán Tú tenías que haber Escuchado mi voz La voz De Dios Hombre Tú tienes que escuchar La voz de Dios Varón de Dios Tienes que escuchar La voz de Dios Bautízate Y que el Espíritu Santo Te hable ¿Ah? Como dice el libro De Hebreos 1-1 Antes Dios nos hablaba A través de los profetas Pero ahora Nos habla a través Del Hijo Y toda su palabra Que está en el Evangelio ¿Ah? Porque Dios ya no habla A través del Urín Del Tumín De profetas Ahora Dios nos habla A través del Hijo ¿Ah? Y su palabra Que es el Verbo Por cuanto has escuchado La voz carnal Y has comido Del árbol Del cual Te ordené Diciendo Que no comieras Porque Adán Tú sabías De qué árbol Yo te había dicho Y no tienes excusa Adán Yo te dije Del árbol De la ciencia Del bien y del mal No comes Y comiste Es que la mujer Me engañó Porque la mujer No sabía De qué árbol No se debía tocar La mujer pensaba Que era el árbol De la vida De la vida Y vino Satán Y vino Satán Y le engañó Por lo tanto Yo te dije Adán Que no comerás De ese árbol De él Ahora Por cuanto esto hiciste Mira la consecuencia Maldita será la tierra Por tu causa Por haber transgredido Al verbo La palabra Maldita será la tierra Por tu causa Con trabajo Mira esta palabra Comerás De ella Todos los días De tu vida Espinos y abrojos Te producirá La tierra Y comerás De las plantas Del campo Ahora tú entiendes Por qué cuando Lo Crucifican a Jesús Lo crucifican Con una corona De espinos Pues ¿Por qué? Porque la tierra Estaba maldecida Y eso lo vimos En el misterio De la corona De espinos ¿Por qué Lo crucifican A Jesús Con una corona De espinos? Bueno ahí te explico Mejor ¿Por qué? Porque la tierra Estaba maldita A causa De la desobediencia De Adán Entonces Jesús Viene Y redime A la tierra Con la sangre Que brota A través De los Espinos Y abrojos Te producirá Y comerás De las plantas Del campo Con el sudor De tu rostro Comerás el pan Hasta que vuelvas A la tierra Adancito Mi querido Adámico Porque de ella Fuiste tomado Pues polvo Eres Y al polvo Volverás Polvo Eres Adán Y al polvo Volverás Claro Dios está interesado En salvarnos El espíritu El cuerpo Bueno El cuerpo Tiene que morir Algún día Pero Dios Nos va a salvar El espíritu Ok Ahora En el libro De la carta A los hebreos Dice Y casi Todo es purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No se hace Remisión ¿Verdad? ¿Qué es lo que Nos quiere decir esto? Bueno Pues que Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados Dios perdonaba Los pecados Con el derramamiento De sangre Por eso que pedía Los sacrificios Los holocaustos En el altar Ok Hasta que llega Jesús Y él es Nuestro sacrificio A partir de ahí Ya nosotros Ya no tenemos Que sacrificar Absolutamente nada Porque Jesús Se sacrificó Su vida Por nosotros Pero viene El lado oscuro A través Pues de la brujería Del shamanismo Del ocultismo Con estos Shamanes Que te quieren Hacer una limpieza Y te pasan Un gallo negro Te pasan Un cuy Un guinea pig Te pasan Un conejo Pero tienes que matarlo Porque absorbe Tus malas energías Y después hay que Sacrificarlo A este animal ¿De dónde salió eso? Bueno pues Del lado oscuro Porque Jesús mismo Te enseña Yo soy el último sacrificio Ya no hay necesidad De hacer más sacrificios De animales Porque Jesús Se sacrificó Por nosotros Entonces La carta a los hebreos Nos dice Casi todo Es purificado Según la ley Con sangre Y sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecados Ok Y Adán y Edda Habían pecado Tanto tú Como yo Entonces Esta palabra Fue para el hombre Para Adán Ok Por cuanto Pecaste Adán Maldita Será la tierra Ok Con el sudor De tu frente La trabajarás Y polvo Eres Y polvo Te convertirás Esa palabra Fue para el hombre No para la mujer Ok Entonces yo te pregunto ¿Con qué se trabaja? Pues con las manos Con las manos Se trabaja ¿Verdad? ¿Y dónde Le clavaron Los clavos A Jesús Ah Mira En las manos Ok Entonces Cuando a Jesús Le ponen La corona De espinos Y eso lo vimos En el misterio De la corona De espinos Cuando a Jesús Le ponen La corona De espinos Y él comienza A derramar sangre Debido a Esa corona De espinos Está redimiendo A la tierra Porque la tierra Había sido maldecida Por causa Del pecado De Adán Pero Jesús Redime la tierra Ok La compra Por precio justo Que es derramamiento De su sangre Entonces Cuando el hombre Peca Dios le da Esa palabra Trabajarás La tierra Y con el sudor De tu frente Comerás el pan Hasta que vuelvas Al polvo Esa palabra No fue para la mujer Esa palabra Fue para Adán ¿Con qué se trabaja? Pues con las manos Entonces ¿Dónde le clavaron Los clavos A Jesús? En las manos Pues Es decir Con el derramamiento De la sangre De Jesús A través De sus Manos Jesús Redime al hombre Solo al hombre No a la muerte A la mujer ¿Ok? Porque las manos Esa palabra de trabajo Era para el hombre No redime a la mujer Sino redime al hombre Pero espérate pues Espérate mi querido Adán ¿Y en dónde le clavaron La lanza a Jesús? ¿Ah? Mira En su Costilla ¿Y de dónde sacó Dios A la mujer? La sacó De su Costilla Es decir Es decir Con la sangre Que sale De la costilla De Jesús Con ese derramamiento De sangre De su costilla Jesús Redime a la Mujer Alábale Que no es de oro Ja 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 Alábale mujer Que Dios Te ha redimido ¿Ah? Alábale Porque en el antiguo Testamento A la mujer Se le ponía En un Lugar Menor Bajo del hombre ¿Ok? Había un patriarcado Donde la mujer No tenía muchos derechos Pero Con el derramamiento De la sangre De la costilla Porque su costado Jesús Redime A la mujer Es decir Jesús En su crucifixión Redime Tanto al hombre Como a la mujer Oiga Aquí hay palabra Profunda Pues Palabra Vato ¿Ah? Que muchos No lo ven Y si lo ven No lo entienden Pero acá te lo explico Pues Y si el Espíritu Santo Ya te lo reveló Hace 10-15 minutos Atrás Gloria a Dios ¿Ah? Gloria a Dios Porque Las manos Horadadas Cuando estaba frente A sus discípulos Les está diciendo Miren Yo acabo de redimir Al hombre Y Tomás Pon tu dedo Aquí en mi costado A mí te estoy enseñando Que he redimido A la mujer ¿Ah? Porque de aquí Del costado Dios sacó A la mujer De la costilla De Adán Ahí fue donde El soldado romano Penetró con la lanza A Jesús Y salió Sangre Con ese derramamiento De sangre Jesús Redime A la mujer ¿Ah? Por eso es que El libro de Gálatas Ahí nos enseña Que dice No hay judío Ni griego Ya no hay esclavo Ni libre No hay hombre Ni mujer Porque todos sois Uno En Cristo Jesús ¡Ja, ja! ¿Cuántos la alaban? ¿Ah? ¿Cuántos alaban A nuestro Señor Jesucristo? Amén Amén y Amén Dios es bueno Redimió al hombre Pero también Redimió a la mujer Con el derramamiento De sangre Tanto de las manos Como de la Costilla ¿Ok? Ahora Pero cuando Jesús Llegaron Pero cuando llegaron A Jesús Como vieron Que ya estaba muerto No le quebraron Las piernas ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué no le quebraron Las piernas? Bueno Algunos dirán Bueno Ya estaba muerto Sí, bueno Ya estaba muerto Por eso que no le quebraron Las piernas Pero hay algo más Hay algo más En el Éxodo Dice Y Yahweh Dijo a Moisés Y a Aarón Esta es la ordenanza De la Pascua ¿No? Del Peshat De la celebración De la Pascua Ningún extranjero Comerá de ella ¿Ok? Esto no es para cualquiera Esto es simplemente Para ustedes Que son mi pueblo ¿Ok? Esta Pascua Esta fiesta de la Pascua Del Cordero Pascual El sacrificio Del Cordero Pascual No es para todos Puede ser Pero no lo es Por eso es que dice Ningún extranjero Comerá de ella Solo es para ustedes Ahora Dice Pero el siervo De todo hombre Comprado por dinero Es decir Redimido Comprado por el precio justo Después que lo circuncidéis Es decir Al octavo día Por eso yo te decía Que el octavo Era reinicio Nuevo comienzo ¿Verdad? Nueva vida Y acuérdate Que ya no es la circuncisión De la carne Pues ahora es la circuncisión Del corazón ¿Ok? Ya no estamos Bajo esa ley mosaica Estamos bajo la ley De Cristo Que son dos Mandamientos Simplemente Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Alma y mente Y a tu prójimo Como a ti mismo Si tú has cumplido Esos dos mandamientos Has cumplido Toda la ley Entonces Le dice Pero el siervo De todo hombre Comprado por dinero En otras palabras Comprado por precio justo Que es el sacrificio de Jesús Después que lo circuncidéis Podrá entonces comer de ella O sea Si hay un extranjero Que ha sido comprado Por el precio justo Que es el sacrificio de Jesús Entonces puede ser Parte De la celebración De la Pascua Del Cordero Pascual El extranjero Y el jornalero No comerán de ella Esto no es para ellos Esto es para ustedes Entonces Si ha de comer En una misma casa En unidad Y no sacaréis Nada de la carne Fuera de la casa Porque ese Cordero Pascual Representa a Cristo ¿Ok? Ni quebraréis Ninguno de sus Huesos Dios mandaba A que no podías Quebrarle Ninguno de sus Huesos A ese Cordero Pascual Ni que lo podías Sacar de la casa Eso era para ustedes No más ¿Ok? Y cualquiera Que había sido comprado Por precio justo Que es Lo que hace Jesús En la cruz Entonces Si tú no naciste Hebreo Pero crees en Jesús Ha sido comprado Por el precio justo Tú puedes tener acceso A celebrar la Pascua Pero ninguno De los huesos De este Cordero Pascual Lo quebraréis ¿Ok? Y el Salmo Nos dice Muchas son las aflicciones Del justo Pero de todas ellas Lo libra Elohim Yahweh Tenemos aflicciones Si Si es cierto Yo soy el primero ¿Ok? Yo no conozco Tus aflicciones Yo tengo las mías Y dice Él guarda Todos sus huesos Ninguno de ellos Es quebrantado Ninguno de ellos Es quebrado ¿Ok? Dios dice Que ninguno De esos huesos Es quebrado Ahora tú dirás Bueno Esta es la razón También Por la cual No pudieron quebrarle Aparte que Jesús Ya estaba muerto No le quebraron Los huesos Porque había Una profecía Que no le podían Quebrar los huesos Al Cordero Pascual En este caso Cristo Jesús Ninguno de los huesos De Jesús Fue quebrado Porque Ella Es hueso De mis Huesos Y carne De mi Carne Por eso es que No le quebraron Los huesos Porque Jesús Amaba tanto A la mujer Que no permitió Que sus huesos Fueran quebrados Porque ella Es ¿Qué cosa? Ella es Hueso De mis Huesos Y carne De mi carne Tanto ama Jesús al hombre Que tanto ama Jesús a la mujer También ¿Ok? Por eso que Gálatas 3.28 Nos enseña Que ya no hay judío Ni griego Ni pobre Ni rico Ni esclavo Ni amo Todos somos Uno En Cristo Jesús Ya no hay hombre Ni mujer Todos somos Uno En Cristo Jesús Porque Ella Es hueso De mis Huesos Y carne De mi Carne Así que Varón de Dios No quiebres A una mujer No le quiebres Sus emociones No le rompas El corazón A una mujer Porque ella Es Hueso De mis Huesos Y carne De mi Carne A quien le predico Santo sea tu nombre Señor Hasta donde llegará Tu palabra A que país Llegará tu palabra A que ciudad A que pueblo A que familia Llegará esta palabra Varón De Dios A ti Te digo No le rompas Su corazón A esa mujer No le rompas Su alma Con tus palabras A esa mujer No le rompas Los huesos Literalmente Hablando Porque Ella Es hueso De tus huesos Y carne De tu Carne No le rompas Sus emociones Ella es más Emocional Que tú Tú Como varón Tú eres Lógico Pero ella Como mujer Es más emocional Ahora Mujer Déjame decirte Que el Elohim Yahweh En Cristo Jesús Te ha perdonado Para que tú perdones Si te han hecho una ofensa Y todavía No tienes Esa valentía De perdonar Pues déjame decirte Las mismas palabras Que Jesús Le dijo a sus discípulos Cuando se les apareció Ahí Cuando estuvo Tomás Porque si tú no perdonas Tus pecados Tampoco Te serán Perdonados Yo entiendo Que la mujer Es más emocional Que el hombre Y el perdón Es también Muy emocional Pero mujer Déjame decirte Que esa lanza Que se la debieron Perforar A Cristo Jesús Esa lanza Te la debieron Meter a ti Pero Cristo Jesús Dijo Padre Yo Pagaré por ella Que me metan La lanza A mí En la costilla Yo pago Por ella Padre Por eso Después de resucitado Le dice a sus discípulos Muchachos Si ustedes No perdonan Ustedes Tampoco Serán perdonados Mujer A ti te digo Si tú no perdonas Esa ofensa Tampoco Tus pecados Te serán Perdonados Porque Jesús Mismo dijo En el Padre Nuestro Perdónanos Que también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden A los que pecan Contra nosotros Claro Esta palabra Va para ambos Para tanto el hombre Como la mujer Pero en la costilla De donde sale La mujer Ahí es Donde es Perforado Ok Bueno Como siempre te digo Yo no sé Ni a quién Le predico Y la gente A mí me quiere Conocer Y yo no tengo Ningún Interés De ganarme La gloria Porque es necesario Que su palabra Cristo Jesús Crezca Y yo como maestro Mengüe Ok Así que Si tú no conoces De Jesús Haz conmigo Esta oración Para que pases De muerte a vida Ave Elohim Yahweh Creo en ti Creo en ti Y que me has perdonado Todos mis pecados Por el sacrificio De Jesús En la cruz Te acepto Como mi salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Te lo pido En el nombre Que es sobre todo Nombre Jesús El Mesías Yahushua Hamashiach Ok Yo hice mi trabajo Como maestro Ayúdame con un like Un share Un subscribe Y nos vemos En el siguiente Estudio Bíblico Shabbat Shalom Selah